pues una rica comida señores en santo domingo como al tepec en empanadas el progreso puso unas carnes aquí en oaxaca señores visita oaxaca recuerda somos de los mejores en calidad y lo mejor en cultura señores santo domingo tomate pete espera con una rica michelada y unas carnitas asadas miren la verdad visita nos oaxaca lo tiene todos señores no te preocupes bendiciones y gracias por seguir nuestro canal seguimos haciendo vídeos desde oaxaca dios los bendiga y síganme en redes sociales adiós señores recuerden señores estamos en empanadas el progreso a quien aquí en oaxaca y preparando los mejores empanadas de la región santo domingo tomacalco para hacer tomatepec perdón y pues al 100 recuerden visita oaxaca visita y come las empanadas en progreso en santo domingo tomatepec bendiciones y todos seguimos en redes sociales youtube con lópez bendiciones seguimos grabando adiós y y y y y y y y